Va a depender, estamos pendientes de qué va a hacer el Gobierno de España. No sabemos exactamente en el plan de improvisación permanente que tiene en política fiscal el Gobierno de España, qué va a hacer. No conocemos nada más que un pantallazo, pero en qué va a consentir ese impuesto. Cómo lo van a hacer, nos acaban de anunciar de que va a tener carácter retroactivo para el 2020. Lo que está claro es que esto es un ataque absoluto contra la autonomía fiscal de Andalucía. Un ataque, además, infundado, injustificado, injustificable desde todos los puntos de vista y que solo tiene un objetivo, que es invalidar la bajada de impuestos que ha hecho el Gobierno de Andalucía. Por tanto, estamos ahora mismo nosotros, pues lógicamente, muy contrariados con esta decisión y vamos a esperar a que de una vez por todas sepamos la letra pequeña de ese supuesto impuesto nuevo que van a poner el Gobierno de la Nación y en el momento que tengamos el texto, pues los servicios jurídicos van a estudiar pormenorizadamente este ataque a la autonomía de Andalucía y, por tanto, tendrá su conveniente respuesta. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.